¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal, yo soy JNaranjito y hoy ¿con qué venimos? Finalmente, qué pena, lo tenía retrasado desde hace semanas venimos con las teorías locas, fumadas, o sea, increíbles de suscriptores les hice una pregunta en la comunidad, en la pestaña de comunidad del canal, que si no la sigues deberías ir a verla ahí subimos buenas encuestas, y uno que otro me ve, y una foto de Trunks mamadísimo, claro y el caso, les pedí que me dejaran sus teorías más locas sobre la saga Call of Duty y pues bastantes personas me dejaron varias teorías muy locas, muy locas entonces hoy voy a reaccionar a ellas, entonces pues vamos directamente a ello, que no quiero que salga un vídeo muy largo La primera teoría es el del señor Ace Takes, y vamos a leer el comentario como tal Tengo una teoría sobre Call of Duty Ghost, de que no es más que una simple película en el universo inclusive Extinction podría ser canon como película, porque en la bestia del más allá de Infinite Warfare en la intro dicen que es la película Extinction, y sí, muy rebuscado para conectar con Ghost, pero aún así encaja bien podría ser una nueva serie poniendo teorías de subsidio y criticarlas el señor Ace Takes fue el que me dijo el que me dio la idea, lo acaban de ver y aquí lo estamos cumpliendo amigos, esta serie va dedicada a ti y señor Ace Takes y bueno, a ver, esta teoría tiene sus aristas la primera, los que hayan visto mi cronología de Call of Duty de tres capítulos sabrán que no incluía el Call of Duty Ghost ¿por qué? porque temporalmente los hechos que suceden no encajan ni en la saga Black Ops, ni en la saga Modern Warfare vemos algún resquicio de una guerra entre todo el mundo Estados Unidos, Rork, los Ghost, nada de esto no lo vemos por ningún lado, no hay ni una sola conexión por eso preferí dejar el juego por fuera de mi cronología, claro está el hecho de que sea una película, claro que es rebuscado, rebuscadísimo pero es que puede colar puede ser una buena película como les dije en mi ranking de ayer Call of Duty Ghost es de los Call of Duty más emocionales parece una película entonces ¿por qué no podría hacerlo? y lo de Extinction me lo como perfectamente entonces dentro de ese universo principal que les describí en mi cronología perfectamente puede caber Ghost como película y Advance Warfare también entonces amigo Stakes si bien es una teoría un tanto rarilla me parece muy bien vamos con la siguiente la siguiente teoría es de Pepa la Cerda comentarista mi teoría si nunca hubiese existido Ghost, la franquicia de Call of Duty estaría en la miseria en cuanto a las microtransacciones dentro de los respectivos juegos a mí me parece que no fue el Call of Duty Ghost el que se inventó lo de las microtransacciones me parece que fue Advance Warfare con Call of Duty con los suministros y con todo esto la verdad entonces no me suena mucho que Call of Duty Ghost tuviera intervenido mucho en el tema de las microtransacciones amigo puede ser que yo no te esté entendiendo bien del todo puede ser vamos a hacer una segunda parte y si notas que no te estoy entendiendo amigo pues déjamelo abajo en los comentarios pero me parece que Call of Duty Ghost no hubiera afectado demasiado en el tema de las microtransacciones eso era una decisión tomada ya por Activision entonces no me parece que afectara demasiado a ver Sebas mi teoría que no es una teoría es más como un pensamiento de loco marihuana o algo así XD es que la campaña de Black Ops 2 es una opción a decisión del jugador me explico gracias si jugaste Black Ops 2 J Dios gracias sabrás que hay opciones múltiples que cambian la historia de la campaña si en realidad solo hay dos decisiones que son importantes pero si hay decisiones la verdad pues que tal si Black Ops 2 la campaña como tal es una opción nada más que el jugador puede escoger al final de Cold War ya que si seleccionas la opción de la última misión que es la más ricolina en donde matas a Mason Woods y etc pues estarías escogiendo la opción de que nunca ocurra y aún más triste porque la campaña de Black Ops 2 es muy nostálgica estaría a la vez madre dándote la asquerosa campaña más retorcida que es esta teoría la campaña de Black Ops 3 ojito con Black Ops 3 con Black Ops 3 no te metes no me tira me no sé si no sé si esto se le pasó por la mente a los desarrolladores o guionistas o yo que sé los que hicieron Cold War XD aparte lo más probable es que esta opción no sea canon pero por lo menos en mi mente retorcida sí después de leer lo que escribí estoy recapacitando si dejar el azúcar con mucha razón compañero pero bueno vamos a desglosar tu teoría que tiene telita tiene mucha tela que cortar la primera 100% lógico que la campaña de Black Ops 2 haya sido una elección entre la campaña de Black Ops 1 y Black Ops 2 aunque esa campaña de Black Ops 2 inicia perdón con 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 Woods capturado eso no es una elección como tal como lo planteas en Cold War claro que puede ser una elección si eliges el final malo de matar a todos evidentemente no va a haber Black Ops 2 si eliges el final bueno puede haberlo ¿cuál es la cosa? ustedes vieron mi cronología de Club Dury me va a remitir mucho a esa cronología ahí no incluye Black Ops Cold War ¿por qué? esto es simple Black Ops 2 y Black Ops Cold War no pueden estar en el mismo universo porque Black Ops Cold War está en el mismo universo de Modern Warfare de 2019 el cual es un reboot de la trilogía original de Modern Warfare 1, 2 y 3 la cosa es que Black Ops 2 y Modern Warfare la trilogía por lo menos están en el mismo universo hay muchas cosas que los conectan Kravchenko por ejemplo entonces la verdad si Black Ops 2 está en el mismo universo de la trilogía original de Modern Warfare y Cold War está en el universo de Modern Warfare 2019 inmediatamente se hacen incompatibles la una con la otra porque habrían dos Capitanes Price dos Ghost y no para mi lo que pasa es que Cold War es un reboot de la saga a partir de Black Ops 1 para mi el universo de Call of Duty es como el universo de Dragon Ball como sabrán hay dos líneas temporales la primera y por lo menos hablando de la saga es Cell Goku vuelve a la Tierra vence a Freezer no sé qué se enferma del corazón se muere pum el futuro catastrófico de Trunks esa sería la línea 1 la línea 2 es en la que Trunks viaja desde la línea 1 hasta la línea 2 para darle a los guerreros zeta la medicina tales y ahí pasa todo lo que conocemos hay dos líneas bueno en realidad hay muchas más pero hay dos líneas ¿cierto? para mi ejemplo Black Ops iba así en una línea y se parte en dos la primera línea es Cold War en la que aparece Persis Adler todo la segunda línea es Black Ops 2 donde transcurre otra historia distinta es perfectamente factible la verdad que sean dos universos separados porque Black Ops Cold War inmediatamente por todo lo que pasa deja a Black Ops 2 como no canon entonces yo prefiero que esté en otro universo antes de que no sea canon eso en primera la verdad y tu teoría es demasiado buena tu teoría es demasiado buena pero yo me baso en esa teoría de los multiversos para decirte por qué me parece que no tendría sentido pero 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 la teoría en esencia es verdad Black Ops 2 es una consecuencia de elecciones eso es completamente verdad amigo ahí tienes mucha razón vamos a ver la siguiente teoría la hizo Sniper Silent esta teoría la iba a subir a mi canal pero no tengo tiempo kkk en Black Ops 2 Frank Woods viejo está con un tipo de delantal celeste sí pero si nos fijamos bien no es un delantal es como esos trajes que utilizan en los centros médicos si nos fijamos bien en el modo zombie de este mismo juego hay un zombie con las mismas características que Frank Woods viejo es calvo tiene el mismo delantal y camina cojo yo creo que es Frank Woods que se convirtió en zombie después de todo lo sucedido es posible es otra teoría que tiene muchas aristas en primera amigo debemos separar el universo de la campaña de Call of Duty que siempre va a estar en otro universo creo que lo único en el que no es Extinction y la campaña de Ghost pero por aquí va la campaña de Black Ops por aquí va la campaña los zombies creo que esta teoría se responde muy breve porque Woods tiene un tatuaje del del grupo 115 sencillo porque es un homenaje es como algo de los desarrolladores puede pasar perfectamente que sea lo mismo un diseño reciclado al modo zombies pero como aquí no nos quedamos con esas respuestas tan simplonas vamos a quedarnos con una respuesta dentro del universo de Call of Duty sin salirnos a temas de desarrolladores para mí es sencillo en el universo zombies sí que hay un Frank Woods al que puede que le haya pasado lo mismo que a este de la historia que conocemos puede ser y claro puede haberse convertido en zombie perfectamente eso en otro universo este es el universo de la campaña donde nunca va a haber zombies y nada de eso este es el universo de los zombies donde hay personas que tienen historias todo esto y muchos se conviertan en zombies por eso veo factible que Woods en un ancianato y todo esto puede haberse convertido en un zombie lo veo perfectamente factible junto a Mason junto a todos junto a todos lo veo perfectamente factible amigo mío a ver vamos a ver Carlos Buenavista C. Miller protagonista de la campaña estadounidense de Call of Duty World War es el padre de Alex Mason bueno a ver como lo puedo decir es que los apellidos en primera no son los mismos si me dijeras que es C. Mason te creo que es el padre de A. Mason que en ese sentido y por lo tanto el abuelo de D. Mason pero es que no veo la conexión amigo la verdad no veo la conexión si quieres explícate bien abajo pero no veo la conexión la verdad no la veo a ver otra teoría Omamengames ¿cierto? un saludo colega por supuesto Halo es un futuro de Call of Duty idea ultra fumadísima completamente cierto completamente cierto por lo tanto la teoría no tiene ni pies ni cabeza pero bueno no si tiene mucho pies y mucha cabeza pero les voy a explicar que pasa Infinite Warfare y Black Ops 3 pone abajo el compañero H. M. Ramírez están casi en la misma época que los juegos de Halo y no hay alienígenas genocidas así que tu teoría no tiene una verga de sentido en primera dejémosle con las palabrotas en segunda amigo no sé si lo sabes pero los sucesos de Halo 1 puede ser 1 más o menos me perdonan si me equivoco transcurren en el año 2552 algún algún Halo transcurre en ese año puede ser el 2 puede ser el 1 incluso el Rich 2552 Black Ops 3 3 como lo sabemos transcurre en 2065 a 40 años de aquí y un poquito más claro 43 44 incluso si te pones quisquilloso o sea 44 años y la campaña de Halo está 500 años más allá Infinite Warfare a lo mucho está 40 30 años más adelante de Black Ops 3 por lo cual no tiene sentido lo que dices amigo hay 400 años de diferencia o sea o sea no tiene sentido la verdad lo que estás diciendo hermano de ahí a que lo que sucede en Halo es que ya es complicado ya es hilar muy fino porque por ejemplo el primer contacto que tienen los humanos con el Covenant y todas estas cosas además las guerras Forerunner las armas que desarrollan las armaduras Mjolnir puede pasar puede pasar en Black Ops 3 ya vemos que hay super soldados es factible es factible creo que sería el sueño de todos pero no lo veo hermano no lo veo pero la teoría si tiene sentido eso quiero dejarlo claro por tiempo aunque sea tiene mucho sentido vamos a ver creo que esta ya es la última teoría si no estoy mal vamos a ver otra teoría fumada es que el Capitán Price de Modern Warfare si ya está es la última otra teoría fumada es que el Capitán Price de Modern Warfare de 2019 es el hijo del Capitán Price del Modern Warfare original hermano tú lo dijiste está hiper fumada son dos seres aparte porque están cada uno en un universo distinto es como el Peter Parker que interpretó Tobey Maguire en las Spider-Man de los 2000 con el Peter Parker de Andrew Garfield que interpretó a Spider-Man en los 2010 más o menos y ahora el Peter Parker de Tom Holland que está pues es el más reciente por eso son tres seres completamente aparte cada uno en su camino en la película del Spider-Verso eso queda claro ¿cierto? con esto pasa lo mismo hay un Capitán Price-verso entonces no mi amigo me temo decirte que no la teoría no tiene sentido en lo absoluto si me dijeras por ejemplo que el Capitán Price de Modern Warfare la trilogía original es hijo o sobrino del Capitán Price que aparece en Call of Duty 1 y 2 te lo compro perfectamente es que es lo más lógico pero no hermano esta teoría no tiene sentido este es Price de la trilogía original va por su universo este es Price de 2019 va por su universo en líneas paralelas que nunca se cruzan hermano y bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video sus teorías espectaculares son sorprendentes y rompe cabezas espero que les haya gustado y por supuesto si quieren que lea sus teorías pues déjenmelas abajo en los comentarios y reaccionamos aquí en el video vemos cuáles tienen sentido cuáles no cuáles pueden tener sentido cuáles pueden ser una película dentro del universo Dios mío y nada espero que les haya gustado mucho nos vemos mañana amigos adiós ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!